¡Buenas noches! Enhorabuena a todos los que han participado, porque el ingenio de los niños siempre se dice, pero lo cierto es que cuando se ve plasmado es una gozada. Por supuesto que sí, pero ¿cuántos ganadores tenemos? Tenemos tres categorías y tenemos tres ganadores. El eslogan era, o con lo que tenían, el punto de partida que tenían es reinventemos juntos una escuela para todos. Y como ven, tienen tres categorías, categoría A, B y C. Vamos con el ganador de la categoría A para que lo puedan ver todos nuestros espectadores. Ahí lo están viendo. Es el Colegio CEID del Prado, de Mejeces de Valladolid, de cuarto de primaria. La profesora es Esther López Hernando y el título es Aquí entramos todos, de cuarto de primaria. Ahí tienen. Y sí que aquí entramos todos. ¿Qué te parece, Ivana? Mira qué bien, pues enhorabuena, se lo han trabajado mucho, así que se lo merecen. Lenguaje de signos, un poquito de todo. Precioso. Lo que se necesita realmente, aprender también estas cosas. Vamos ahora con la categoría B. El Colegio CEID, Clemente Fernández, de la Debesa, en Medina del Campo, Valladolid. Ahí lo tienen, de sexto de primaria. Fíjense bien en la imagen porque lo cierto es que si ustedes lo tuvieran delante, podrían tocarlo y podrían darse cuenta de las texturas, que son muy diferentes. La profesora es Rosa María Navas Calabaza y el título es Una escuela de otra forma, también para ti. Ahí lo tienen, de sexto de primaria. ¿Te gusta, Ivana? Mira qué bonita. A mí me encantan esas cosas interactivas con las cuales puedes interactuar. Muy interesante. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo en la parte baja del barco se puede apreciar cómo tienen ahí puesta una... Bueno, para poder acceder con una silla de ruedas. Pues sí, claro que sí. Hay que cuidar también estos detalles, Eduardo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la categoría C, que es el IES Alejandría, de Tordesillas, Valladolid, de cuarto de la ESO. La profesora es Carmen Ramos Sánchez y el título Aquí cabemos todos. Vamos a ver. Aquí cabemos todos y todos somos importantes. Aquí cabemos todos y todos tenemos un pactón. Aquí cabemos todos. Aquí cabemos todos. Aquí caemos todos. Aquí caemos todos. Aquí caemos todos. Aquí caemos todos. Ahí te encappamos todos. ¡Vamos aquí todos! ¡Aquí caemos todos! Y ahora vamos con una de nuestras grandes secciones que tenemos en la 8 Valladolid. ¡Adelante David! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien y muy contento cada vez que vienes cada semana porque aprendemos un poquito más de las nuevas tecnologías. Aprendemos realmente que el ser humano es capaz de hacer cosas realmente increíbles como lo que van a ver ahora y sobre todo que lo pueden hacer también en Valladolid. Podemos aprender a hacerlo en Valladolid y vallisoletanos lo están ya haciendo en Valladolid. David, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, vamos a hablar de una tecnología que está desarrollada por un chaval de 16 años. ¿16? 16 años. Yo siempre digo que hay que invertir en la juventud porque tienen unas ideas extraordinarias. Vamos a hablar de realidad virtual. ¿Qué es? Si podemos ver alguno de los vídeos. Vamos a empezar a ver las imágenes. Hay algo que me ha llamado mucho la atención de lo que me comentaba antes de que empezáramos el programa David. Es que este chico, ¿cómo se llama? Uno de mis compañeros es con el que estoy trabajando en esto mismo, se llama Eduardo, como tú, Eduardo Carpintero. Y vamos a enseñar un proyecto que nosotros hemos desarrollado en apenas un mesecito, un mesecito y medio. Como me estaba diciendo David, Eduardo era un estudiante que empezó así poquito a poco, pero que ahora es un auténtico monstruo, un figura. Por ello, muchos de ustedes o de vosotros que estéis diciendo ahora mismo, mira, yo me animaría a emprender una nueva labor, pues a lo mejor con iVisual lo podéis conseguir. ¿No es así? Sí, sí, tal cual. Como comentaba, una vez, un día, un chaval, insisto, de 16 años, dijo, me imagino que tú sabrás que los teléfonos móviles tienen un sistema por el cual saben en qué posición están, si están de pie, si están girados, cómo están. Dijo, ¿y por qué no podemos utilizar eso para...? Vamos a verlo, compañeros, que se vea en pantalla. ¿Por qué no podemos utilizar esa tecnología para entrar en un mundo 3D y yo girar la cabeza y poder ver un escenario completamente en 360? ¿Qué significa esto? Que si yo miro detrás, esto soy yo, este vídeo que estamos viendo... Eres tú, o sea, realmente, cuéntanos, porque eres tú el que está manejándolo como si fuera... Yo me pongo un casco de realidad virtual y estoy ahí dentro, yo, en vez de veros como ahora os estoy viendo a vosotros, veo un escenario, veo un escenario y con unas herramientas que son las que yo estoy ajustando con las manos, pues puedo llegar a crear objetos, esto era un test, era una pruebecita que hicimos y puedes hacer desde personajes y lo interesante es que lo ves aquí. Lo chulo que tiene la realidad virtual es que el casco, como funciona, son dos pantallas, una en cada ojo y en cada ojo ves algo diferente, como nosotros. Nosotros, si cerramos un ojo y cerramos luego el otro, no vemos exactamente lo mismo. Eso es lo que está conseguido en la realidad virtual. Incluso para vosotros a la hora de trabajar, lo cierto es que viendo estas imágenes que tenemos aquí, podéis crear personajes mucho más rápido, ¿o no? Podemos, entre otras cosas, podemos trabajar de forma mucho más rápida porque ya no estamos enfrente de un ordenador trabajando, o sea, ya realmente estamos viendo, estamos viendo el resultado de todo lo que nosotros estamos trabajando y eso, aparte de facilitarnos, es un instrumento, es una nueva plataforma, igual que la gente conoce la Playstation, lo que sea, pues ahora mismo tenemos este nuevo dispositivo para jugar, para trabajar y para desarrollar sobre él. Ahora tenemos más imágenes para poder seguir viendo. Cuéntanos, exactamente ahora estábamos viendo con este sistema y con tus alumnos, ¿qué es lo que estás trabajando fundamentalmente? Pues, en verano, que solemos tener más tiempo, nos juntamos Eduardo y yo y dijimos, ¿por qué no hacemos algo que a todos nos gustaría? Ser un superhéroe. Y dijimos, vamos a coger algunos personajes de Marvel y vamos a hacer un videojuego, un simulador, al fin y al cabo de superhéroes. Empezamos por el Capitán América, que como sabréis es el que lleva un escudo, lo lanza y tal, y esto primero que hicimos fue un desarrollo e investigación. Realmente estábamos con una tecnología nueva, o sea, tampoco había extremadamente información y lo interesante de esto es que mis propias manos están dentro del juego. Yo muevo las manos para arriba, las giro, puedo coger objetos, puedo lanzarlos y en este caso, pues... O sea, no estás dando a botones como estamos acostumbrados con los juegos, sino que lo que estás haciendo es tu mano, tu propia mano, ¿y cómo lo tienes enganchado? Claro, el propio mano tiene un sensor, tiene un sensor de proximidad y puedes tener diferentes poses. Si no tocas, tienes la mano abierta, si tienes la mano sobre él, tendrías esta postura, que tengo ya la mano, y si ya das al botón, cerrarías el puño. O sea, el botón sería cerrar el puño. Eso es. Como tal, el botón de hacer sería cerrar el puño. Vamos a seguir viendo más personajes, aquí tenemos al Capitán América, también tenéis, me parece que Hulk, tenéis... Tenemos a Hulk, tenemos a Thor también. Tenemos a Spider-Man, Iron Man, hicimos a Lo Bendo, lo que pasa es que no lo he traído. Mira, este es Thor, por ejemplo, tiene su martillo. Lo interesante es que, claro, al ser perfecta la inmersión, realmente ves delante de ti a una persona. Aquí solo estamos viendo una de las dos pantallas. Como decía antes, en el fondo la realidad virtual son dos teles, son dos, una en cada ojo, y aquí solo estamos, evidentemente, solo estamos viendo una. En ningún momento se ve al personaje, ¿no? Porque el personaje eres tú, o sea... Te ves tú, de hecho, nos curramos las manos, nos las trabajamos, no sé si se llegará a ver, pero cada personaje tiene las manos del personaje que es. En este caso tenemos las manos de... Estas son las manos de Hulk. Ah, mira, ahí lo tenemos, las de Hulk, sí. Eso es. Hulk, pues podemos coger piedras, las podemos lanzar, incluso podemos coger personajes, como aquí mismo. Podemos golpearlo con una piedra, lo podemos lanzar por los aires, podemos hacer lo que queramos. Pero lo interesante de esto es que, al ver por cada ojo algo diferente, el 3D, la inmersión es completamente perfecta. Iron Man tenemos también, ¿no? Sí, este es Spiderman, este es Spiderman, creo, sí, sí. Spiderman hicimos que podrías lanzar telarañas cuando hicieses el mismo gesto que hace Spiderman para lanzarlas. También puedes coger a gente, traerla hacia ti. ¿Y el último que es Iron Man? El último que es Iron Man. Aquí lo vemos un poco descuadrado porque, insisto, solo estamos viendo la pantalla izquierda. La derecha se vería, pues el lado derecho, y al ver por los dos ojos vemos ese sistema, esa pantallita perfecta. A Iron Man le hicimos volar también, le hicimos lanzar rayos, ahora mismo estoy yo lanzando bolas por las manos, y atacando a esta gente. Bueno, ahora hemos visto lo que es la parte final, la parte más llamativa, como así decirlo, ¿no? Pero también este espacio tiene que servir para animarles a hacer cosas diferentes, a hacer cosas que a lo mejor ustedes no se veían capaces, pero que lo pueden llegar a hacer gracias a que tenemos el visual en la ciudad de Valladolid. Cuéntanos, David, algo como esto, un chico de 16 años que estaba diciendo, Eduardo, ¿no? Eduardo, lo consiguió hacer. ¿Cuánto tiempo había estado practicando, aprendiendo, para poder desarrollar una aplicación como esta? Bueno, Eduardo era un poco más mayor cuando empezó a estudiar, realmente no sé qué edad tiene, pero en un año estudió con nosotros, y creo que fue al siguiente año que me junté con él, porque es un chico que es un crack, como decíamos antes, y le dije, ¿trabajamos juntos en esto? Vamos a aprender muchísimo, tanto él como nosotros. Una tecnología nueva lo que te permite es desarrollar, investigar, y al fin y al cabo aprender, aprender nuevas cosas. Es un chico que es como yo en ese aspecto, nos gusta siempre aprender, y lo hicimos, y tardamos un mes y medio, más o menos, en hacer todo el juego. Aquí habéis visto un pequeño fragmento. ¿Un mes y medio cuántas horas? Porque, claro, eso es la... Pues, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros no las contamos. Ojalá pudiésemos estar más, ojalá los días fuesen más largos, si pudiésemos estar trabajando más tiempo, no sé, muchas, muchas horas. Bueno, tenemos ahí también, compañeros, para que se vea bien la dirección, porque seguramente este espacio es limitado, y se quedan con ganas de más información. Estamos viendo la página web, divisualformacion.com, también que es en la calle Unión número 15, y 645 22 1320, si quieren llamar y pedir información de cómo poder hacer, incluso si quieren este tipo de juegos poder tenerlos ya, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, incluso nosotros, aparte de formar, que va a ser la próxima sesión que hagamos, también nos dedicamos a producir. Un día dijimos, ¿y por qué? Si tenemos todos los conocimientos, ¿por qué nos dedicamos a hacer esto para empresas o para nosotros mismos? Pues el próximo día vamos a hablar de un videojuego que hemos hecho entre alumnos y profesores, me refiero a un videojuego serio, que se lanzó al mercado, que funcionó y tal. Y que está comercializado. Y que está, exactamente. Muy bien, interesante. Pues el próximo día, no se lo pierdan, que hablaremos de ello. David, muchas gracias. No te he ofrecido nada. Te he ofrecido algo. Nada, nada. No, sí, venga, vamos a tomar algo. Mientras, ahora lo que hacemos es acercarnos hasta R&R, que allí se ha desplazado Sandra Cavia, y nos lo cuenta de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Hoy visitamos Restauraciones y Reformas, la empresa de reformas de Parque Sol, y para ello, Juan Diego, muy buenas. Muy buenos días. Primero, enhorabuena por sus 25 años. Muchísimas gracias. 25 años trabajando en Valladolid, ya 23 años en Parque Sol. Hoy venimos a presentaros todas las novedades que traemos de la feria, que hemos estado en Valencia, para los nuevos alicatados y nuevos accesorios que colocamos en todas nuestras obras. Perfecto, pues cuéntanos un poco en qué consisten. Bueno, nosotros hacemos reformas integrales, reformas integrales desde el timbre hasta que se pone la alfombra para recibir a nuestros vecinos y amigos cuando hemos terminado toda la reforma completa de nuestro hogar. Nos dedicamos, como todo el mundo sabe aquí en Parque Sol, a hacer las obras que dedican. Hoy venimos a presentaros nuestras cocinas y en especial las encimeras Decton, Baicor Sentino, las mejores encimeras que queremos y mejores revestimientos que existen para nuestras cocinas de primerísima calidad. Juan Diego, nos encontramos en un nuevo emplazamiento. Habéis abierto una nueva tienda, Madeo Arias 1 en Parque Sol. ¿Qué tal están respondiendo los clientes? Pues estupendamente, no tenemos más que agradecer a todos y cada uno de ellos. La apuesta por la empresa fue fuerte, el coger ahora mismo con la que está cayendo un local de estas dimensiones y el prepararlo para dar las mejores opciones a cada uno de ellos, bueno, pues fue muy arriesgado, pero estamos encantados de la respuesta que hemos tenido de cada uno de los vecinos de Valladolid. Hoy, Juan Diego, concretamente, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues hoy nos vamos a centrar en las encimeras, como hemos comentado con la anterioridad, de Decto Baicosentino. Y esto nos lo va a presentar Anaí, como gestora de clientes, que es la persona que mejor lo conoce, para que os dé una explicación a todos y cada uno de los clientes de qué es lo que instalamos en nuestras cocinas. Les presento a Anaí y a Anaí ahora os dejo con ella, que es la que nos va a explicar a todos el cómo funciona y las calidades y las propiedades de este producto. Anaí, hoy nos vamos a centrar en el material Decton. ¿Qué propiedades tiene este material? Vale, pues Decton tiene unas propiedades que están pensadas tanto para el diseño interior y exterior de nuestros hogares y tiene unas características que hacen que este producto sea muy fácil de limpiar. Tiene alta resistencia a los rayos ultravioletas, al rayado y a las manchas y se fabrica en un gran formato, lo que permite el diseño de cocinas y ambientes. ¿Y dónde podemos aplicarlo? Esto se puede aplicar en interiores y en exteriores, en nuestros hogares, viviendas, centros comerciales, hospitales... Tiene una amplia posibilidad de aplicación en todos los espesores en los que se fabrica. ¿Y los clientes pueden elegir entre diversos colores? ¿Tienen opciones? Exactamente, tenemos una amplia gama de colores con más de 40 referencias. Uno de ellos es el modelo que tenemos aquí, que se llama Trillium, que ha ganado premios y reconocimiento internacional por su diseño. Me has contado, Anaí, que tiene muchas características, muchas propiedades, pero hay que demostrarlo. Los clientes, si no, no se lo van a creer. ¿Podemos demostrar todo lo que nos has contado? Por supuesto que sí. Tenemos este kit de demostración que dejamos en nuestras tiendas para que el cliente, además de conocer las propiedades, pueda valorarlas directamente en el material. Esto lo podemos hacer también en una encimera. Tenemos una muestra para comprobar efectivamente que la superficie no se raya. Lo que tiene aquí es un desgaste del material. Y luego la resistencia a las manchas es... Pintamos con un rotulador indelebre. Una vez que dejamos que se seque, vamos a poder comprobar que se puede limpiar con muchísima facilidad sin estropear la superficie del material. Ahora que se queda la tinta, vamos a echar únicamente un poquito de agua. Y con un estropajo, con el simple fricción de él, vamos a comprobar que la superficie, sin ningún tipo de arañazo, queda totalmente limpia. Sin daño a la superficie, se puede limpiar con disolvente y cualquier producto más agresivo. Pero en este caso, habéis comprobado que no hay ningún tipo de necesidad. Con agua y jabón se pueden quitar todas las manchas. El material de Ecton es fabricado por Cosentino, pero si hablamos de Cosentino, tenemos que mencionar a Silestone. ¿Qué características tiene este material? Evidentemente, Cosentino fabrica dos productos y Silestone es nuestro producto estrella, reconoció a nivel internacional con más de 28 años en el mercado. Las características de este producto son alta resistencia a las manchas, al rayado, una muy amplia gama de colores y poca porosidad, lo que hace que este producto tenga muy poco mantenimiento y de muy fácil limpieza. Anaí, ¿este material qué aplicaciones tiene? Este material está pensado y diseñado para interiores, en las encimeras de cocina, suelo y revestimientos, también en baños y se puede aplicar en hospitales, centros comerciales, hoteles, donde tenemos una amplia gama de encimeras, platos de ducha y lavabos. Y los colores, también una gran cantidad de opciones y de texturas. Exactamente, aquí tenemos el catálogo donde podemos enseñar nuestra gran cantidad de referencias, son 90 en concreto, donde hacemos tres acabados diferentes, el acabado volcano, el acabado pulido y el acabado suede. Ya hemos conocido algunos de vuestros productos más innovadores, como Decton y Silestone, pero ¿por qué tienen que elegir vuestros clientes? ¿Con qué filosofía trabajáis en R&R? El fin y la inspiración de la empresa de Cosentino es crear e inspirar la vida de las personas. Pues está todo dicho, Juan Diego, pero recuérdanos dónde os pueden encontrar. Seguimos en Amadeo Arias número 1 en Parque Sol, igual que en Delicias, que fue donde comenzamos, en Zapadores número 19. Tenemos las puertas abiertas a todos y cada uno de los vecinos de Valladolid, para que no se pierdan el que nosotros podamos dejarles su hogar de maravilla. Pues ya lo han oído, más de 25 años de experiencia, aquí en esta empresa de reformas de Parque Sol. La Semana Santa de Valladolid ya está aquí. Vive la pasión en la 8 de Valladolid. Miércoles 28 a las 9 y media, Procesión Perdón y Esperanza. Y la Procesión Vía Crucis a las 10 y cuarto. Viernes 30 a las 8 y cuarto, Procesión General. Y el domingo 1 a las 9, La Bajada del Ángel de Peñafiel. No te pierdas los jueves 8, 15 y 22 a las 9 y media, nuestro especial de Semana Santa, Tiempo de Pasión. Y el jueves 29 a las 9. Y el jueves día 29, a las 10 de la noche, disfruta del gran concierto de Semana Santa de la Orquesta Filarmónica de Valladolid. Vive la pasión en la 8 de Valladolid. Y cómo no, vamos a hablar toda la semana de Semana Santa. Por supuesto, porque llevamos esperando este momento todo el año. Y lo vamos a hablar hasta el día 2 de abril, por lo menos, porque allí vamos a vivir la romería en Pedrajas de San Esteba. Allí estamos viendo algunas imágenes que vamos a comentar a continuación, porque os queremos citar a todos el día 2 de abril. Y lo repito para que quede bien claro, día 2 de abril. Estamos con Alfonso Romo, alcalde de Pedrajas de San Esteban, que nos va a explicar por qué tenemos que ir a esta romería. Ya ha llegado el momento de vivirla a tope. Y entonces vamos a hablar también de tradición. Pedrajas de San Esteban, alcalde, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Sobre todo porque tenemos que hablar de este tema tan importante, sobre todo para Pedrajas de San Esteban, y no solo. Porque nosotros estamos diciendo que la romería la vamos a vivir en Pedrajas, ¿pero es correcto? Bueno, la romería pertenece a Pedrajas de San Esteban, porque se celebra en honor de la Virgen de Sacedón, que es nuestra patrona. Pero esa celebración la hacemos en el entorno de la Mirta de Sacedón, que está a 3 kilómetros de lo que es la Villa de Pedrajas. Vamos a hablar de... A mí me gusta mucho investigar. Y entonces he visto esta curiosidad de la palabra Sacedón. Me encantaría que me explicara el significado, para aprender un poquito más acerca de este lugar. Pues dicen los historiadores que en esa zona debía haber muchos sauces o salses, y entonces a la Virgen, que allí encontraron, según la tradición, como estaba entre sauces o salses, pues la llamaron Virgen de Sacedón. Allí es donde apareció la Virgen, ¿no? Se cuenta que allí apareció. Sí, la tradición dice que un pastor se encontró a la Virgen al pie de una fuente, y ahí es donde primitivamente se eligió una pequeña ermita. Luego, ya más adelante, a lo largo del tiempo, lo que ya es real, sí que sabemos que la que es ahora la actual ermita está construida desde hace unos 150 años, más o menos. Más o menos. Y hasta llegar ahora a la tradición que nunca abandonáis, que todos los años esperáis, que es la de la romería, celebrarla, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hacéis durante ese día? Pues mira, la tradición dice que el lunes de Pascua tiene que realizarse la romería en honor a la Virgen de Sacedón. Y lo que hacemos todos los pedrajeros, incluso gente de la comarca también, es ir, antes iban en carros, en burro, andando, y ahora, bueno, vas con los vehículos, pero lo que se hace allí es la comida y la merienda. Se hace por la mañana en la esplanada de la ermita la misa, y luego a partir de las cuatro y media de la tarde se da lugar a lo que es la procesión. En sí se coge a la Virgen y se la lleva por todo el entorno de lo que es Sacedón. A propósito de llevarse la Virgen, aquí he visto también en la información que tenemos una subasta, ¿no? Sí, sí, es tradición que dentro del recorrido de la procesión hay tres puntos o tres enclaves, por así decirlo. El primero es sacar a la Virgen de la ermita y ahí se subasta los brazos de adelante y los brazos de atrás de las andas. Para el que la quiera sacar tiene que pujar por sacarla. El otro enclave es abajo en la fuente, que es atravesar el arroyo, y ahí también se le vuelve a subastar los brazos de adelante y de atrás. Y luego ya finalizando, que se vuelve otra vez a la ermita, para meter a la Virgen se la vuelve a subastar los brazos de adelante y de atrás. Tradicionalmente, las pujas más fuertes son para meter a la Virgen en la ermita. Sí, pero imagino que habrá muchísima gente que está allí y que quisiera conseguirlo, ¿no? Sí, además no es tanto esas pujas por ostentación, suele ser por promesas que se han cumplido, que se ha pedido a la Virgen algo y se ha cumplido. Y entonces, además lo suelen coger familias, cuadrillas de amigos, es una tradición muy bonita, muy arraigada. Muy bonita, que además nuestra compañera Samantha va a vivir directamente ese día, luego nos va a traer todas las imágenes para que podamos vivirlo los que no hayamos podido ir, por lo menos ese día allí. Y entonces nuestras cámaras sí que estarán presentes para grabarlo todo y nos lo irá contando con todos los detalles. ¿Cómo se vive ese día allí en Pedraja? Ese día allí es un entorno de Pinares, como no podría ser de otra cosa. La gente lleva allí la comida, prepara las paellas normalmente por la mañana, con el almuerzo, y luego por la tarde se hacen las chuletillas típicas, ahí a la brasa con las hogueras. Y es un día de encuentro, de familia, de amigos y muy alegre. De gran celebración. Sí, yo conozco a gente que normalmente no vive en Pedrajas, pero son pedrajeros, y la única fecha que no se quieren perder nunca es el día de la Romería de Sacedón. Justo ese día, que este año cae en día 2 de abril. Y esperemos, bueno, si no, no pasa absolutamente nada, esperemos que haga bueno y que podamos disfrutar también de, no solo de nuestras familias y amigos, de esa tradición tan espectacular que tenemos allí en Pedrajas de San Esteban, allí cerquita, y que también el tiempo nos acompañe, ¿no? Sí, me da la impresión de que frío por lo menos vamos a pasar, porque... Pero nos podemos abrigar. Sí, sí, en eso no hay problema. Y luego casi todas las familias o amigos en su corro, que eso es en corros, pues tienen limonada, tienen vino, y así también te vas ambientando un poco. Ah, perfecto. Entonces, allí estamos citados todos el día 2 de abril. Vamos a decir el lugar, los horarios, a qué hora tenemos que estar allí para no perdernos absolutamente nada. Pues mira, el día de la Romería de Sacedón, como hemos dicho, es el 2 de abril. En principio se empieza con la misa por la mañana, que será a las 12 y cuarto de la mañana, en la esplanada de la ermita. Luego la gente se va a los corros, almuerza, come, y a partir de las 4 y media se saca a la Virgen en procesión. La procesión suele durar, también depende del tiempo, si hace muy bueno, pues ha llegado a durar 3 horas y media, 4, pero generalmente hora y media dura la procesión. Y después de la procesión, pues otra vez a los corros y a preparar las chuletillas, las tortillas, el chorizo, para rematar el día. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nada, os invito a todos a que vengáis al entorno de Sacedón, que es un paraje natural muy bonito. Y bueno, la verdad es que allí os vais a encontrar como en casa, porque tanto los pedrajeros como gente de la comarca muy devota de la Virgen de Sacedón van a acoger a todo el mundo muy bien. Desde luego que sí, como siempre, además. Y nuestras cámaras estarán allí para grabar todo ese día tan especial y para poderlo revivir aquí en nuestro programa. Muchas gracias. A vosotros. Ahora sí, nos vamos a publicidad y volvemos en un momento. Hay que descansar. Un momentito. La Semana Santa de Valladolid ya está aquí. Vive la pasión en la 8 de Valladolid. Miércoles 28 a las 9 y media, Procesión Perdón y Esperanza. Y la Procesión Vía Crucis a las 10 y cuarto. Viernes 30 a las 8 y cuarto, Procesión General. Y el domingo 1 a las 9, La Bajada del Ángel de Peñafiel. No te pierdas los jueves 8, 15 y 22 a las 9 y media, nuestro especial de Semana Santa, Tiempo de Pasión. Y el jueves 29 a las 9. Y el jueves día 29 a las 10 de la noche, disfruta del gran concierto de Semana Santa de la Orquesta Filarmónica de Valladolid. Vive la pasión en la 8 de Valladolid.